No sabía que las cámaras de seguridad la estaban viendo. Bienvenido a una nueva aventura, mi supergenio. Nos guste o no, las cámaras están en todas partes. Y aunque algunos lo encuentren realmente molesto, lo cierto es que sin ellas no tendríamos momentos increíbles, tal y como el momento en el que un ladrón es atrapado con las manos en la masa. 15. Robando en tienda. Apenas un minuto con la encargada en el almacén fue suficiente para que un hombre se llevara un par de zapatos sin pagar. Lo que no sabía era que había una cámara capturando todos sus movimientos. El hecho sucedió en una popular tienda en Mallorca, España. Tal y como se puede observar en las imágenes captadas por una cámara de videovigilancia, el individuo abandona el local con los zapatos escondidos bajo el abrigo. Pero eso sí, antes se asegura de que nadie le esté observando. Y sí, aunque nadie estaba viendo, la cámara que hay en el propio local sí que estaba muy atenta a su jugada. La encargada de la tienda tardó una media hora en darse cuenta de que faltaban unos zapatos del expositor. Y al comprobar las cámaras, resolvieron el misterio de la desaparición. 14. Roedor ordenado. Este pequeño ratón que ordena varias herramientas de un taller mecánico parece haber salido directamente del cuento de la cenicienta. Por suerte, todo fue grabado por una cámara de seguridad que había colocado el dueño del lugar, pues lo que se muestra en él no lo creería si te lo contaran. Todo comenzó en el garage de la casa de un hombre llamado Stephen McKeers, un jubilado de 74 años que un día se percató de que algo extraño estaba sucediendo en su taller, ya que las cosas se movían del lugar durante la noche. Para tratar de descubrir si alguien estaba entrando a su propiedad, el anciano le pidió ayuda a uno de sus vecinos, un fotógrafo de animales que colocó una cámara con la que resolverían el misterio. Pusieron en marcha el plan, y lo que descubrieron a la mañana siguiente los dejó atónitos. Un pequeño ratón era el encargado de poner en orden el taller de McKeers. De manera eficiente y como si fuera su deber, el roedor coloca cada pieza de la mesa en un lugar específico, ordenando el lugar. En mi opinión, este peludito merece un aumento de salario. 13. Ladrón de bicicleta. Prepárate para una historia de justicia y valentía en el barrio Ituzangó de la ciudad de Córdoba. Un sábado por la mañana, un ladrón decidió robarle la bicicleta a un adulto mayor de 78 años. Pero lo que no esperaba era que un valiente vecino estaba dispuesto a detenerlo. Mientras el ladrón escapaba por una avenida, con la bicicleta como trofeo de su fechoría, el valiente vecino no dudó ni un segundo. Con una patada certera en la cabeza, derribó al delincuente y lo hizo caer al asfalto. Un acto de justicia instantáneo. El acto heroico fue grabado por una cámara de seguridad callejera, dejando constancia de la valentía y determinación de este vecino defensor. Con la ayuda de otros transeúntes, lograron retener al ladrón en el suelo, sin permitirle levantarse a pesar de su resistencia. Incluso la víctima del robo se acercó para presenciar el desenlace. Finalmente, la policía llegó al lugar y arrestó al ladrón de unos 30 años. 12. Robando palomitas Ahora veremos a una ladroncita muy adorable, pero igual de peligrosa. Al ser parte de la realeza británica, el príncipe Harry siempre tiene cámaras grabando lo que hace, y eso no fue la excepción cuando asistió a los Invictus Games en Canadá. Durante el campeonato paralímpico desarrollado en Toronto, una niña de dos años comenzó a comer discretamente las palomitas de nada más y nada menos que del mismísimo príncipe, y las cámaras captaron el momento. A esta pequeña niña de dos años se le antojaron las palomitas del monarca y decidió tomar algunas discretamente, hecho que fue captado por las cámaras presentes en el evento deportivo. El video muestra a la niña de vestido amarillo y su madre sentadas junto al príncipe Harry en la tribuna. En las imágenes se puede ver a la pequeña tomando una palomita tras otra, mientras el príncipe mira la justa deportiva. La niña se llama Emily, hija del competidor paralímpico Dave Hanson, y al darse cuenta, el príncipe Harry le ofreció más, jugó con ella y conversó con su madre. Parece que algunos rateros no siempre reciben su merecido. 11. Ángel guardián. La siguiente historia te dejará con la boca abierta. En este increíble clip, capturado por una cámara de seguridad en las animadas calles de Telider Mahalesi, Turquía, presenciamos un acto heroico pero sobre todo misterioso. Imagínate esto, Serdar Binisigi, un valiente gerente de tienda, se encuentra tranquilamente en la acera frente a su negocio. De repente, un desconocido se acerca sigilosamente y le toca el hombro. ¿Qué crees que sucederá a continuación? El destino le susurra al oído. Serdar, al girarse, se da cuenta de que un enorme camión se aproxima peligrosamente hacia él. Pero espera. La situación se pone aún más intensa. Justo en ese momento, la puerta trasera de metal del camión se abre de manera inesperada. Parece sacado de una película de acción. Nuestro valiente protagonista, con reflejos sobrehumanos, logra esquivar la puerta que casi le golpea en la cara. Por una fracción de segundo, esa puerta amenazante pasó a solo unos milímetros de distancia. Si eso no es un ángel de la guarda en acción, no sé qué es. Pero aquí viene lo intrigante. Serdar, aún en estado de shock, busca con la mirada a su misterioso salvador. ¿Dónde está? ¿Cómo pudo desaparecer tan rápido? El hombre anónimo se esfumó en el aire sin dejar rastro alguno. 10. Fíjate dónde te sientas. Entre las cosas que te podrán hacer reír hoy, te traemos este video de una mujer que pone su retaguardia en el rostro de un hombre mientras hacía su rutina de ejercicios. Y es que, si existe algo que realmente dé vergüenza, es cometer algún acto que pueda indicarse como inadecuado, con una persona totalmente desconocida y cuando no se tenía esa intención. Pues bien, este caso se volvió viral en redes sociales, cuando una mujer que estaba totalmente desprevenida haciendo su rutina normal en el gimnasio. Mientras hacía ejercicios con las pesas, empieza a caminar hacia atrás pensando que el lugar donde se había sentado antes aún seguía desocupado. Pero, ¡oh sorpresa! 9. Héroe con garras. Prepárate para un video que está causando sensación en las redes sociales. Las cámaras de vigilancia de una casa capturaron un momento increíble que ha dejado a cientos de miles de usuarios impresionados. En las imágenes podemos ver a un niño disfrutando de un paseo en bicicleta cerca de su casa. Todo parece tranquilo, hasta que de la nada, un perro suelto se acerca y decide atacarlo. El pequeño se ve indefenso mientras el perro muerde su pierna y lo arrastra durante unos segundos angustiantes. Pero justo cuando parecía que la situación se volvía peligrosa, un gato valiente entra en escena. Con una velocidad asombrosa, el felino se abalanza sobre el perro y lo aleja del niño. En un acto fugaz pero lleno de valentía, que demuestra la nobleza y el coraje de estos animales. El video ha conmovido a todos los que lo han visto, mostrando la increíble conexión y protección que pueden ofrecer nuestros amigos peludos. 8. Oso goloso. Muchos se preocupan por que las mascotas no toquen su comida, pero quizás esta mujer debió protegerse de un problema más grande. En Connecticut, un oso decidió hacer una visita sorpresa a una casa en Barthamstead, y lo que hizo te dejará con la boca abierta. Se robó la lasaña del congelador. Todo fue capturado por un video que se hizo viral en redes sociales, compartido por Elena Hollis en su página de Facebook. El oso astuto entró a la casa cuando nadie estaba en la parte baja del lugar, y con sus patas habilidosas abrió el cajón del refrigerador para llevarse el delicioso plato de lasaña congelada. Pero eso no es todo. El oso no solo se conformó con su botín culinario, usó el congelador como escalón y salió por la ventana de la cocina como si fuera un verdadero ladrón sigiloso. Una hazaña realmente increíble. Elena descubrió el robo gracias a la notificación de su cámara de seguridad, y al revisar el video, se encontró con la escena increíble del oso disfrutando de su festín en su propia cocina. 7. Escena imprevista. El experto consultado por la BBC, Robert Kelly, fue interrumpido en directo por sus hijos y, sin quererlo, el video es una perfecta pieza de comedia. Su intención era hablar sobre la decisión de la Corte Constitucional surcoreana de destituir a la presidenta Park Geun-hai, pero lo que acabó pasando lo ha convertido a él y a su familia en estrellas de fama planetaria, gracias a un video que ha sido visto más de 10 millones de veces tan solo en Facebook. Kelly miraba fijamente a la cámara mientras discutía sobre el escándalo en el país asiático, y no advirtió que su pequeña hija abrió la puerta de la habitación y se aproximó a él moviendo los brazos alegremente. Pero para colocar la cereza sobre el pastel, segundos después, entra su hijo menor en la andadera para unirse al show. La espontánea secuencia no alcanza el minuto de duración, pero se volvió el momento más memorable de la entrevista. 6. Bebé escapa de casa. En un incidente sorprendente en la localidad argentina de Casilda, un bebé de un año y nueve meses logró escapar de su hogar en un descuido. Sin embargo, fueron sus perros quienes salieron en su rescate y todo quedó grabado en las cámaras de seguridad de la vivienda. En las imágenes se puede ver al pequeño saliendo al patio delantero de la propiedad, donde los perros estaban pasando el rato. El niño camina unos pasos por el jardín y se dirige directamente hacia la puerta de la reja, que por alguna razón no había sido cerrada correctamente. Sin embargo, los perros no lo dejan solo y comienzan a ladrar, aparentemente entendiendo que el niño no debería estar allí. La madre escucha los llamados de sus mascotas y sale corriendo a buscar al pequeño, quien ya camina por la vereda con total tranquilidad. Gracias a la rápida reacción de los perros, el bebé no estuvo expuesto durante mucho tiempo y no corrió ningún riesgo al cruzar la calle. Pero las críticas no se hicieron esperar. Los usuarios en las redes sociales reaccionaron a las imágenes, algunos elogiando a los perros por su lealtad y otros criticando a la madre por no estar pendiente del niño. 5. Susto en ascensor. Al subir o bajar de un ascensor solemos tomar varios recaudos. Que se haya detenido antes de abrir la puerta, que se encuentre bien cerrado, entrar rápido. Pero para eso, para evitar inconvenientes debemos estar muy atentos. Y esto, justamente, es lo que no le pasó a un hombre que, por no reparar en lo que estaba haciendo, casi pierde la cabeza en un ascensor. Las imágenes son tan aterradoras como impactantes. La cámara de seguridad muestra a un hombre mirando ensimismado su teléfono mientras intenta entrar al ascensor, al tiempo que las puertas se cierran a su paso. Al tratar de subir, inicialmente el hombre bloquea las puertas a ambos lados. Sin embargo, se ve obligado a tirarse hacia atrás, cuando el ascensor se dispara hacia arriba a solo centímetros de haberle cortado la cabeza. Afortunadamente, tuvo el rápido reflejo de saltar segundos antes de haber sido protagonista de lo que pudo haber sido un tremendo accidente. Uf, se salvó de los pelos literalmente. 4. Encerrado por un bebé Este video publicado en TikTok dejó a miles de usuarios conmocionados, al ver una situación que rápidamente se volvió viral. En esta grabación, se puede observar a un hombre que ingresó a una cámara frigorífica con una bandeja en mano. Pero lo que parecía ser una simple tarea cotidiana, se convirtió en una situación desesperante. Su pequeño hijo, sin darse cuenta del peligro, cerró la puerta, dejando al padre encerrado en el interior. La escena no solo generó angustia, sino también risas por parte del niño, quien golpeaba la puerta desde el exterior sin perder la sonrisa en su rostro. El clip muestra el momento en que el hombre se encuentra atrapado en la cámara frigorífica. La tensión iba en aumento, hasta que la aparente madre del niño llegó, se percató de lo sucedido y abrió la puerta liberando al hombre. Sin dudas no hay nada más rápido y astuto que un pequeño bebé. 3. SALVADA DE MILAGRO Pudo haber sido una auténtica tragedia, pero todo terminó en un verdadero milagro en plena calle. El hecho quedó grabado por una oportuna cámara de seguridad de la ciudad, un registro increíble del hecho que podría haberle costado la vida a una peatón. Una mujer quedó atrapada en medio de un fuerte accidente automovilístico, entre un auto y una camioneta, pero se salvó de milagro. En las imágenes se ve a una camioneta cruzar la avenida 7, a una alta velocidad, previo a que el semáforo cambiara a verde. Al mismo tiempo, un auto hizo lo propio en la calle 55, cuando el semáforo ya estaba en rojo. Mientras los dos conductores hacían una maniobra muy imprudente, la mujer cruzó la calle. Los vehículos se impactaron entre sí, y por el choque, cada uno salió lanzado en dirección opuesta. La joven se agachó ante el accidente, y se salvó de lo que pudo haber terminado en una tragedia. Si eso no es un verdadero milagro, no sé qué lo sea. 2. DUENDE CAPTADO EN CÁMARA Aunque muchas veces no las notes, las cámaras de seguridad están en cada esquina. Especialmente hoy en día, cuando dependemos tanto de esta tecnología para proteger nuestra seguridad a donde quiera que vayamos. Por suerte, muchas de ellas han sido capaces de grabar sucesos un poco más místicos que un robo. Es el caso de este sistema de seguridad en San Ramón, una pequeña ciudad y municipio de Bolivia, el departamento de Santa Cruz. Este pequeño humanoide fue visto y grabado en las noches oscuras, por las cámaras de vigilancia en las calles de la localidad. El avistamiento sucedió cuando uno de los vecinos de la zona se encontraba fuera de su vivienda hablando por teléfono. Al percatarse de la extraña silueta, tomó su tiempo para intentar distinguir de qué se trataba. Por suerte, las cámaras instaladas en su vivienda lograron capturar toda la escena. 1. VISITA FANTASMAL Prepárate para una historia escalofriante que te hará replantearte tus creencias sobre los fantasmas. Todo comenzó cuando un medio argentino tuvo acceso a las cámaras de seguridad del sanatorio Finoquieto, en el que un guardia de seguridad afirmó haber visto a una paciente a las 3 de la mañana del sábado. Pero lo más extraño es que en el video solo aparecía él, un caso de invisibilidad o simplemente un encuentro con lo paranormal. En el video podemos ver como las puertas del hospital se abren misteriosamente y el guardia se levanta para ofrecer ayuda, como si alguien estuviera presente. Incluso le ofreció una silla de ruedas. Pero según su testimonio, la misteriosa persona decidió caminar en lugar de aceptar su amable oferta. Lo más espeluznante de todo es que después de un tiempo, el guardia nunca vio a la supuesta paciente salir del hospital. Así que, con un escalofrío recorriéndole la espalda, decidió informar a los médicos. Y aquí viene el giro inesperado. Los médicos descubrieron que el nombre, apellido y DNI de la misteriosa paciente coincidían con los de una persona que había fallecido en el sanatorio. Sí, una paciente fantasma. ¿Cuál de todos estos momentos te ha dejado con la boca abierta? Comenta abajo. También me encantaría saber tu opinión acerca de este video, así que te espero en la caja de comentarios. Espero que este video te haya encantado. No olvides dejar tu hermoso pulgar arriba, suscribirte y activar la campanita para saber cuándo subo un nuevo video. Te espero en una nueva aventura. Adiós. 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 Adiós.